Nueva super mascota neón en Adobe. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Recuerda que puedes usar mi código anílica cada que compre Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Suscríbete también a nuestros canales. Y espero lo estés pasando super, super, super genial. Yo soy Yanny y estamos aquí en un nuevo video para mi canal de Adobe. Y no estoy sola, estoy muy bien acompañada de mi preciosa unicornia neón que está muy feliz bailando, pero ya, es suficiente baile por hoy. Yo sé que te gusta perrear sola, pero no es el momento justo. Ahora mismo tengo que explicarles unas cosas geniales y mostrarles cosas increíbles que seguramente te van a dejar con la boca abierta. Ok, y como ven aquí estamos en mi casa y quería comentarles acerca de algo que muchas personitas me han estado diciendo. Pues he sido contactada por muchos de ustedes que me han preguntado y me han dicho Anílica, ¿sabes que ya no se le puede cambiar el nombre a la mascota? Y me he quedado en shock porque yo no quiero que algunas mascotas se queden con los nombres que tienen. Pues resulta que la última actualización ha desaparecido la opción de cambiar el nombre. Solo aparece recoger, volar, trucos, vestirse, dar de comer y paseo. No vemos por ninguna parte en donde se le puede cambiar el nombre. Lo único que tienes que hacer es lo mismo que haces cuando te vas a vestir. Pasa la opción de vestirse. En la opción de vestirse cambias a mostrar mi mascota. Y en mostrar mi mascota sale la P, como si la vas a cambiar o le vas a quitar la ropa o le vas a poner otros gorritos o sombreros. Y en la parte de arriba, como ves, sale el nombre. Selecciona la opción para poder cambiarle el nombre. ¡Y listo! Ya puedes cambiarle el nombre a tu mascota a cualquier nombre que tú quieras. Por ejemplo, si le quiero poner un emoji, se censura. Así que le voy a dejar su nombre actual que sería Zenith. Y ya, es lo único que tienes que hacer para cambiarle el nombre a la mascota. Déjale un buen like a este video si no sabías cómo se hacía. Y si ya sabías cómo se cambiaba el nombre, pues también déjale un like. Otras cosas geniales también pasaron que no son tan buenas para algunas personas, pero para otras sí lo son. Pues básicamente, cuando vas a vestirte y seleccionas mostrar mi avatar, te aparecen muchas más opciones que antes. Por ejemplo, te aparece este. Por ejemplo, carteritas o bolsitos. Muchas cosas geniales hay en esta nueva categoría de vestirse. Pero lo más increíble de todo, bueno, para algunas personas, es que han agregado los ítems de los youtubers o del UGC también al catálogo de Adomi, como les estoy mostrando ahora mismo. Tenemos una selección de muchas cosas nuevas de youtubers famosas, como Inquisitor Master, que tiene este hermoso gatito. También de Megan Place, que tiene este precioso unicornio que yo lo he comprado. Y recomiendo mucho que lo compren porque está muy muy precioso el unicornio. Y tenemos también mis audífonos completamente gratis en el catálogo de Adomi. Pero yo te pediría que, por favor, si no tienes Robux, al menos le puedes dar a favoritos. Si los vas a usar en el catálogo de Adomi porque están gratis, yo no me voy a enfadar. Lo único que te voy a pedir es que vayas al catálogo de Roblox. También puedes ir en el enlace que he dejado en la descripción y darle a favoritos. De esa forma me estarías ayudando bastante. Pero también pueden apoyarme comprándolos. Están muy baratos y en algunos días los voy a poner en oferta. Así que el enlace está en la descripción para que los puedas comprar. Han agregado muchas cosas geniales, no solo mascotas y cosas para la cabeza. También creo que han agregado una selección de nuevos cabellos súper increíbles, como los ven ahora en pantalla. Como les había dicho anteriormente, esto podría no beneficiar a los creadores de ítems UGC del catálogo como a mí. Pero si tú me quieres apoyar, puedes darle a favoritos en el catálogo de Roblox. No importa si no puedes comprarlos, yo solo te pido que le des a favoritos. Y si me puedes apoyar comprándolos también. Pero estos ítems han sido creados por youtubers como yo. Y son la forma en la que nosotros podemos obtener Robux para que yo les pueda seguir dando regalos a ustedes. Así que si me quieres apoyar, por favor, cómpralos. En el catálogo de Roblox están ambos ítems. Entre las cosas que también han cambiado, y yo sé que ustedes tal vez no han notado o ya notaron, es que ciertas tiendas las han quitado de su lugar donde estaban anteriormente y las han reposicionado en otras partes. Al lado de nuestra casa solía estar la escuela. Ahora la escuela está cerca de los regalos, como estoy mostrando ahora mismo. Y el hospital solía estar aquí. Ahora está el barco donde tenemos la tienda de mascotas o la tienda de accesorios para mascotas. ¿En dónde tenemos todos los accesorios para mascotas? Para esta semana tenemos el sombrero pirata, las gafas, el gorrito, otras gafas. Esto me parece que es una mochila y un gorrito, un sombrero rosa. Y aquí tenemos el ítem ultra raro que tenemos por semana, las alas de murciélago. Algunas personas me preguntaban acerca de por qué no aparecen los demás ítems del catálogo en la tienda. Como les había explicado en el video hace unos días, estos ítems van a estar rotando los martes y los sábados. Como ven el contador dice que faltan 22 horas 36 minutos y 56 segundos para que cambien los ítems. ¿Qué día es mañana? Pues mañana es día martes. ¿Qué accesorios se van a actualizar mañana martes? El día de mañana se van a actualizar los accesorios comunes, que son estos que tenemos aquí, los que estamos viendo justamente ahora mismo. ¿Qué día van a actualizar el increíble ítem ultra raro? Este ítem va a estar actualizado cada sábado, tendremos un nuevo ultra raro en la tienda de accesorios para mascotas. Así que pendientes porque el día de mañana cuando el contador esté a cero, estos accesorios van a cambiar y van a estar nuevos accesorios. Dime qué hace falta en Adomi, te doy 3 segundos para que me digas. ¿No sabes? Pues ya te voy a decir, si has sido muy observador o observadora estos días, te darás cuenta que han quitado una tienda en Adomi. Y era la tienda de accesorios o de ropa. Esa tienda ya no existe y ya no recuerdo dónde estaba, me parece que estaba justamente al lado de algo, pero no recuerdo de qué. Pues esa tienda ha desaparecido. Hace unos meses nos preguntaron si esta tienda era indispensable en el juego y pues luego de mucho tiempo la han quitado. ¿Por qué la han quitado? La respuesta más lógica es porque tenemos un vestidor en el menú, por lo cual no es necesario tener una tienda de ropa. Me parece que estaba aquí la tienda de ropa, ¿no? Para comprar efectos, ropa y todo eso, puedes ir al menú de vestirte y ahí puedes encontrar los efectos y puedes encontrar absolutamente todo lo que estaba en la tienda de ropa. Como ven, aquí están los efectos que podíamos poner. Se encuentran aquí también las faldas o las tutus que teníamos en dicha tienda. Ese es uno de los cambios que ha sufrido el juego después de dicha actualización. Y aquí estamos, en la increíble Cueva Neón, en donde tú puedes hacer tus mascotas reuniendo cuatro crecidas completamente. Puedes convertirlas en una preciosa mascota neón. ¿Pero qué pasa más allá? Básicamente, existe la posibilidad de que tendremos una mascota superior a la neón. Así es, como lo estás escuchando. Suena un poco loco, pero hemos tenido la confirmación el día de hoy de algo así. Vamos a Twitter para ver de qué se trata. Y aquí me encuentro en el Twitter del Team Adolme y como ven, tenemos un tuit publicado hace unos minutos en donde muy misteriosamente han escrito 4X Neón. Muy sospechoso, ¿no? Esto podría dar oportunidad a muchas cosas. Podría ser que tendremos un fin de semana cuádruple para poder convertir a nuestra mascota neón. Podría ser también que a partir de algunas actualizaciones podremos tener una mascota superior a la neón reuniendo cuatro neones. ¿Cómo lo podríamos hacer? Del mismo tipo de mascota, lo podemos buscar aquí. Yo no sé si tengo porque todas las que tenía repes me las han quitado. Y aquí tengo dos perritos. Vamos a ver si tengo cuatro neones de la misma pet. Me parece que no, porque antes sí que tenía muchas mascotas neones, pero me las quitaron porque eran comunes. Bueno, creo que aquí tengo esta, así que la voy a colocar. Y te dice que no se puede. Esta mascota ya ha fusionado los espíritus y ya es neón. En futuras actualizaciones, muy pronto, vamos a tener la posibilidad de poner cuatro mascotas ya neones para poder crear una súper y épica mascota neón. Esa es una de las probabilidades. Si ven en los comentarios, muchos concuerdan en que en el futuro vamos a poder obtener una increíble mascota súper neón a partir de cuatro neones. Lo cual estaría muy increíble poder convertir a tus mascotas neón y luego de esas mascotas neón poder obtener una ultra neón o una súper neón. Sería genial, ¿no? Déjale un buen like a este video si te parece genial la idea y ve a comentar en el tuit del Team Adomi para ver qué opinan. Recuerda que absolutamente todo lo que yo digo en mis videos se cumple para prueba y para muestra. Está en mis videos anteriores y las actualizaciones anteriores. La actualización pirata ya se llevó a cabo. La actualización de accesorios para mascota también la hemos tenido la semana pasada. Si alguien te dice lo contrario, pues esa persona está mintiendo. Yo sí te estoy diciendo la verdad porque mi deber es informarte acerca de todo lo que pasa en Adomi. Y eso ha sido todo para el video de hoy. Déjale un buen like, suscríbete a mi canal. Yo soy Yari. Recuerda utilizar el código anílica cada que compras Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Suscríbete a mis canales y también puedes comprar todos mis ítems en el catálogo. Yo espero que te haya gustado mucho este video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Vamos Zeny que se nos hace tarde para la escuela! ¡Ven! ¡Vamos Zeny que se nos hace tarde para la escuela! ¡Vamos Zeny que se nos hace tarde para la escuela!